Un coche que puede desplegar unas alas y convertirse en un avión ha cubierto en 35 minutos una distancia de 80 kilómetros entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava un tercio del tiempo que se necesita por carretera y después ha circulado como un vehículo convencional por el centro de la capital eslovaca. El híbrido de coche y avión Aircar diseñado por el eslovaco Stefan Klein ha sido el primer vehículo de este tipo en aterrizar en el aeropuerto internacional de Bratislava tras completar la distancia a una media de 170 kilómetros por hora. El Aircar Prototipo 1 está equipado con un motor BMW de 160 caballos con una hélice fija y un paracaídas. Durante las 40 horas de vuelo este aparato ha alcanzado una altura de unos 2.500 metros y una velocidad de 190 kilómetros por hora. Hace cuatro años Klein presentó el prototipo aeromóvil 4.0 que se diferencia del Aircar no solo por su diseño sino por cómo se transforma de avión en un vehículo normal algo que con el nuevo modelo dura menos de tres minutos. Por ahora el diseñador no ha dado pistas sobre cuándo se comercializará el automóvil que aún debe superar 50 horas de vuelo. Seguirá después un segundo prototipo con ligeros retoques en el diseño y con mayor potencia lo que permitirá alcanzar mayor velocidad.